Dios no está acá, es igual a cualquier templo, la gente no lo conoce Dios teme ¿Dios teme? ¿Dios teme? ¿En serio? ¿Escuché eso o no? Sí Siento que nos observan, desde que entramos siento que nos están observando ¿Hay alguien? ¿Hola? Muchos ruidos, muchos ruidos Parece que nos están respondiendo allá, ¿eh? Y en este lugar, el sacerdote se ahogó Por eso, ya la energía de este sitio también va a ser diferente y opresiva ¿Viste? ¿Mataste? Sí, aquí, pero en la cámara atrás de ti se vio algo como si alguien hubiera cruzado, si alguien hubiera pasado ¿Viene alguien? ¿Viene alguien? ¿Viene alguien? ¿Toni? 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 ¿Ves? ¿Ves allá? Se me hizo ver alguien que venía por el pasillo caminando, güey, como si alguien venía caminando Sí, sí ¿Todavía no eres miembro en mi canal de YouTube? Bueno, pues te invito para que te hagas miembro en este mismo instante Es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es irte a mi canal Alberto del Arco Y dale click en unirme Ahí te va a preguntar qué tipo de miembro quieres ser Y también todos los beneficios que obtienes con cada uno de los miembros Por ejemplo, los miembros legendarios pueden estar conmigo en un chat Constantemente donde platicamos de algunas cosas y les mandamos videos O también pueden ser como preferentes si es que quisieran ir a acompañarnos No tenemos alguna investigación paranormal en algún sitio Pero así como los legendarios hay muchísimos otros más Como el cazafantasmas, el explorador y el investigador paranormal Cada uno es muy diferente y cada uno tiene un valor también muy diferente A este miembro en este momento Hoy estoy muy contento y muy emocionado porque tengo conmigo a Héctor Rossi El máximo exponente de Argentina del fenómeno paranormal Un gran comunicador de este país Y me da un gusto tenerlo en esta exploración especial Héctor, muchas gracias por traernos aquí Por favor, a ustedes por venir y por animarse Sé que están acostumbrados a estos lugares Pero estamos en uno de los sitios más embrujados de la ciudad de Buenos Aires Ok, aquí hay muchas muertes y en este lugar que vamos a recorrer Hubo varias muertes y algunas traumáticas como ahorcamiento Uy, que fuerte Estamos en el templo de Felicitas, correcto? Santa Felicitas, este es el túnel, uno de los túneles Un lugar que fue construido después del primer feminicidio de Argentina Felicitas la mató un hombre que se había obsesionado con ella y le pegó un tiro Ella muere, los padres que tenían mucho dinero Construyen este lugar en honor a la memoria de su hija que murió en 1872 Uy Y todo lo que pasó después tiene que ver con fenómenos paranormales Como por ejemplo ver el espíritu de Felicitas deambulando por este sitio Un templo escondido que vas a conocer y que van a conocer Excelente Que no tiene fachada la calle, es un templo que no está consagrado Es decir, Dios no está acá Ok Para cuidarnos Y estos túneles que funcionaron a principios de siglo, en el 1900 Para darle de comer a los obreros de la zona Obreros que venían a comer un plato de comida acá Que murieron aquí Y restos humanos que se encontraron en las paredes Y acá hay emparedados y todo O sea, hubo muchísima muerte, podría haber muchas energías Y se sabe muy bien que hay fenómenos paranormales Y que supuestamente deambulan espíritus por aquí Los habitantes de este barrio estamos cerca de Barracas, La Boca Muy cerca de la cancha de Boca, digo para la gente de una referencia Está muy cerca de aquí, a 10 cuadras La gente dice que en las noches no solo ven el espíritu de Felicitas Sino que se escuchan ruidos en este lugar que está totalmente deshabitado Pueden dar fe a ustedes que están acá conmigo Que la energía y la temperatura es distinta a la temperatura de la calle Hace mucho frío, mucho frío Mucho frío Por eso estamos dispuestos a vivir lo que tenga que pasar Adelante Héctor, muchas gracias por traernos este espacio Por favor Y vamos a pasar esta puerta Vamos Que es la antesala De los túneles ¿Usaban para algo? Sí, claro, en este lugar Recuerda que los obreros, gente muy humilde Venía a comer, a tener un plato de comida caliente Pero además dormían aquí Ok Y paralelamente en ese momento también había acá al lado Ay, wey, ¿qué es eso? ¿Se vio algo? Ah, bueno No, no, no te asustes ¿Qué es eso? Esto es solamente algo que han colocado de escenografía Ah, ya, ya, ya Porque todos conocen estas historias Y de vez en cuando se hacen visitas guiadas Pero que esas visitas guiadas se fueron postergando también De hecho se hacen una vez por mes Porque la gente de este lugar que administra este sitio Es muy creyente de las energías Ok, perfecto Y no quiere invadir a las energías de los muertos Muy bien Entonces, bueno, esto forma parte de la escenografía Pero estamos en un ambiente que incluso Te quiero contar que te va a empezar a costar respirar Ok Vas a empezar a perder oxígeno De hecho nos estamos adentrando cada vez más En uno de los lugares más escabrosos y macabros Porque aquí enterraban a personas que murieron Ok Recuerden ustedes que para finales del 1800 Hubo una epidemia de fiebre amarilla en la ciudad de Buenos Aires Donde mucha gente murió Y claro, en ese momento no estaba penado por ley Guardar los cuerpos Enterrar los cuerpos en los terrenos de propiedad privada Al final de este pasillo vamos a llegar al lugar Donde se han encontrado restos humanos Que están guardados aquí, eh Que no se exhiben Siguen aquí Pero no se exhiben por una cuestión legal En Argentina está prohibido mostrar esos restos O exponerlos en una especie de museo Pero los restos están guardados Ok, excelente Uy Yo veo, no sé De pronto dices, puede ser una pareidolia Sí Pero hay rostros por todas partes Yo veo muchos rostros Sí, exacto, a eso voy Y no es el primero Veo muchísimos rostros en todas estas manchas de humedad En todas estas partes entre el deterioro de la construcción Y es constante Estoy viendo como rostros, rostros Allá veo más O sea, veo caras como si fueran de personas Mira Esto yo creo que es de Ahí tienes algo de la originalidad De esta construcción Sí, sí Guau Bueno, esto que hoy es una foto Era la cantidad de gente que acá dormía, se agregaba También funcionó en algún momento un colegio pupilo de monjas Ok Entonces, aquí en este mismo terreno, todo el lugar que estamos recorriendo Fue primero propiedad privada de la familia de Felicitas Y luego se transformó en este comedor y hoy en este museo Que, te vuelvo a contar, no está abierto al público constantemente Ah, no Una vez por mes Y son visitas reducidas Ok Toda la gente que está en las paredes Es gente que tiene que ver con la historia de este sitio Fallecidos Que siguen descansando acá, hoy en formato de fotografías A mí me pasó una vez Que vine a grabar un contenido de este lugar Ajá De sentir Y mucha gente que lo notó en la grabación Que las fotos se movían Ok Que algunas de las personas parpadeaban No fue un efecto especial Y obviamente pueden dar fe que son cuadros antiguos Sí, muy antiguos Acá no hay nada de tecnología Sí, no son muy antiguos Veo un espejo también ahí muy antiguo Que incluso está manchado Pareciera tener también esta forma misteriosa, rara Como rostros, como manos, manchas, algo Pero es impactante En algún momento me contaban los administradores de este lugar Que varios jóvenes que vinieron a hacer una visita O un recorrido tuvieron que salir porque estaban descompuestos Les tomaron la presión y tenían la presión demasiado baja Ok Y tuvieron que salir del lugar ¿Cómo hay cambios de temperatura tan drásticos? Y acá lo vas a sentir Aquí Ahora estamos entrando En la zona donde Se guardaban los restos De los objetos En este lugar En las paredes de este lugar encontraron Estos humanos, fémures Estos humanos, fémures Porque claro Moría alguien Y lo enterraban O lo emparedaban Guau Qué costumbre Tan extraño emparedarlos ¿No? Sí, sí Por eso fue Un lugar que quedó detenido en el tiempo Y este es el límite de los túneles Ok No se puede seguir por acá Preguntábamos a la persona que nos facilitó el ingreso Y nos dijo No, es hasta acá Un poco lo que hablábamos estos días, ¿no? Cuando hay un freno Es hasta acá Claro Ok ¿Qué hay allá? ¿Por qué no quieren que vayan más allá? No lo sé Nunca Nunca Tampoco me animé a cruzar esta escalera Ok Eso suena interesante Pero te invito a que te pares ahí A ver qué sientes De entrada se me hizo ver alguien que se asomó ahí Para empezar ¿No hay nadie allá? No hay nadie, estamos solos Uy, un escalofrío terrible Se siente un escalofrío El audio cambia completamente Se encierra Se oye como un eco diferente a todo lo demás Pero el escalofrío es inminente Estamos hablando de muchos muertos O sea, estuviste en cementerios, estuviste en panteones Pero la energía de este sitio es distinta Se siente muy raro ¿Nos atrevemos? Un poco Bueno, un poco Vamos a hacer algo que nunca hice Ok, ok, ok Por algún motivo están tapeadas las puertas Ok Yo creo Y además está como... No, está... Rara, ¿no? Sí Está un poco caída o no sé Sí, 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 muy extraña la... La construcción Tiene un tapete Esta es más moderna, ¿no? Eso pareciera Por metal Pues metal Pero esta Pareciera la construcción original Cuidado 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 ¿Qué hay? Está tapeado ¿Qué hay, Héctor? No hay nada Está tapeado No hay nada Pero entiendo que hay algo extraño Debe ser Por lo cual no se puede pasar ¿No será que a lo mejor ya es otra propiedad? No, no, no Todo el bloque es exactamente lo mismo Ok, ok Qué impresión Pero se siente mucho escalofrío aquí Sí, sí Eso es un hecho Se siente raro, se siente diferente No solo... Te digo lo que me pasa, me cuesta respirar Sino que siento una presión en el pecho Se siente raro Me encantaría aquí Tratar de usar el Spirit Box Para decir que tenemos un poco de suerte Si es que aquí es donde encontraron cuerpos Si es que aquí Hubo mucha... Emparedados Enterrados De todo tipo Como si fuera una especie de... De... Cementerio local Sí Que nada más daba servicio a lo mejor A esta propiedad Sería bueno Ver que nos encontramos Vamos a quedarnos en completo oscuridad ¿Les parece? Sí que sí Sí que sí Sí que sí Ok ¿Estás aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Ya te escuchamos No te entendimos ¿Puedes darnos su nombre? ¿Eso fue tu tripa? Se escuchó, eh ¿O fue tuya? No, no, miero ¿No? ¿O se movió algo por aquí? Sí, yo lo escuché por allá Pero... Sí, como un robo O de garganta Sí ¿No fuiste tú, Tony? No No ¿Qué tienes, Tony? ¿Qué te pasa, güey? ¿Te sientes bien? Te veo muy raro Estás muy sorbiente raro, güey Y eso no me gusta Sí, sí, sí Extraño Ay, güey ¿Viste? ¿Notaste? Sí, aquí, pero en la cámara atrás de ti se vio algo, como si alguien hubiera cruzado, si alguien hubiera pasado Ay, güey ¿Viste? Ay, güey ¿Viste? ¿Notaste? Sí, aquí, pero en la cámara atrás de ti se vio como si alguien hubiera cruzado, si alguien hubiera pasado. Una luminosidad diferente de derecha e izquierda. Sí, la alcancé a notar yo también. Sí, sí, sí. Se oyó alguien como atrás, no sé, a menos de que hayamos ido nosotros con los pies. No, no, no. Como si hubiera arrasado por ahí algo. ¿Qué buscan? ¿Se fue a qué buscan o algo parecido? Yo tampoco. No estamos poniendo atención por lo que estamos viendo alrededor, por lo que estamos viendo en este momento. No eres claro. ¿Puedes decirnos tu nombre? Escucho una voz masculina. Sí. Jorge. Creo que dijo Jorge. Y el tono masculino. Sí. ¿Jorge, eres tú? Felicitas, es tu espíritu el que está aquí todavía. No entendí. No entendí, pero la escuché sufrida. Sufrida. Sí. Recuerda que a ella la mataron de un disparo en el pulmón. Y agonizó varias horas. Agonizó en este mismo lugar, ¿eh? Estamos en el lugar en el que antes estaba la casa de su familia, donde Enrique Ocampo, que era el hombre obsesionado con ella, vino a la fiesta cuando se enteró que ella se estaba por casar y le disparó. Y luego se quitó el... Todo pasó acá. En este terreno. No sabía que él se me quedó con la vida después de hacer eso. En esa fiesta. Era la fiesta de compromiso. Está enojado quien habló, ¿eh? Interrumpió lo que estábamos diciendo. Mujer, otra vez. Mujer, otra vez. Mujer, otra vez. Mujer, otra vez. Muy feo. No, no, yo estoy viendo de todo. Sí, alrededor de nosotros pareciera que hay... De sentido hasta que me tocaron la pierna. Las personas. Te juro. Acabo de sentir. ¿Alguien te tocó? Alguien. Alguien de baja estatura. Buenas noches, donde presentaremos evidencias paranormales muy fuertes. Le hemos captado moviéndose. De pronto, una cajita musical que empieza a sonar. Y yo quisiera saber qué es lo que hay más allá de la muerte. Como si tuviese alguien que me tiró del pantalón. ¿Como un niño? Sí. ¿Hay alguien más? Parece que esté enojado. Los niños de Felicitas murieron los dos. ¿Cómo crees? Ella tuvo... ¿Ella tenía niños? Sí, tuvo un hijo, tuvo dos. Pero el primero murió a los tres años de fiebre amarilla. ¿Cómo crees? Y el segundo niño nació muerto en el parto. Y eso la sumió en una tragedia, en una depresión. Por eso es su primer marido. Y por eso ella, cuando intenta volver a arrasar su vida con un joven, tiene a este hombre despechado, Enrico Campo, que sentía que la perdía por segunda vez. Uf, qué terrible, qué historia, qué fuerte. Así que tranquilamente puede ser... ¿Viene alguien? ¿Viene alguien? ¿Viene alguien? ¿Toni? 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 ¿Ves? ¿Ves allá? Se me hizo ver alguien que venía por el pasillo caminando, güey. Como si alguien venía caminando. Sí, sí. ¿Sí lo viste también? Lo vi y se me venía herido, ¿eh? Sí, sí, sí. Caminando con mucha decisión. Estamos solos nosotros acá, ¿eh? ¿Alcanzaste a tener algo en tu cámara o no? ¿Hay alguien más aquí? Uy, güey, hasta me descalofrita las piernas. Sí, sí, sí. ¿Hay alguien más por aquí? Nos están acompañando en este recorrido, ¿no? ¿Están con nosotros? Siento que nos vigilan. Sí, yo también. ¡Ay, no! Sí, sí, no sé hasta dónde les gusta, ¿no? Sí. No sé hasta dónde están contentos. ¿Con qué? Queremos verte. Ah. No. ¿Dónde estamos? Tenemos que hablar por ahí. Ah, ok. Con eso ya se me hacía muy raro. Eso es un maniquí. Ok. Te digo que me da miedo. Me da miedo. ¿Ya habíamos pasado por aquí? Sí. ¿Sí? Sí. No sé por qué siento como si fuera a otro lugar. Sí, puede ser. Da la sensación... Se siente muy raro. ¿Notaste que ya volvió a cambiar la temperatura? Sí, sí, sí. Ya no hace tanto frío. No. El tema es en ese otro sector. Me da la impresión de que ahí hay una energía de muerte no sanada, de alma cerrante. ¿Sentiste el viento? Sí. ¿Lo sentiste también, no? Por acá. ¿Oíste movimiento? Sí. Como si algo se hubiera movido por aquí. Esto es como una antigua cocina. Y oí como si algo se hubiera movido. Ahora, creo que aquí no hay ventanas, ¿o sí? Esas ventanas en realidad servían de respiratorio porque acá no había oxígeno. O sea, no son ventanas normales. Ok. ¿Y están completamente abiertas? ¿O si tienen cristales? No tienen cristales. No. Ah, ok. Se puede filtrar el audio a lo mejor de la calle. De todos modos se nota muy diferente el sonido que viene de la calle. Sí. ¿Qué pasa aquí? La reverberancia, el eco es distinto. Sí, es muy diferente. Ahora, ¿dónde se encuentra este templo? Vamos a buscarlo. Escondido. La historia es muy... ¿Qué? La historia es muy macabra. Un sacerdote. ¿Escuchaste eso? Sí. Un ruido metálico agudo. Sí. Y una persona... No sé si es uno de los maniquís allá. Sí, es un maniquí. Ah, ok. Ay, güey. Principios de siglo, un... ¿Es por aquí? ¿Oíste? Sí, se escuchó un golpe. Se escuchó un golpe. Como de una banca, como una banca de un templo. Nos están llamando. Nos están llamando. Ok, voy a apagar el espíritu box mientras. Uno de los sacerdotes que tuvo la propiedad, porque la familia de Felicitas era una familia católica, seguidora de la Virgen de Lourdes. Ok. Entonces, inmigrantes que vinieron de Francia encomendaron a este sacerdote la construcción de un templo. Este hombre pidió muchos préstamos para construir el templo y fue estafado por un compañero, por un empleado del lugar. Las deudas hicieron que tuviera que hipotecar todas sus propiedades y él se quitó la mierda, uff, producto de la depresión que le dio que lo hayan estafado. Entonces, el templo nunca fue consagrado, por eso Dios no está en este lugar. Y este hombre se quitó la mierda adentro del templo. Vamos a ir al lugar donde lo encontraron ahorcándose. Uy, qué fuerte. Esto es muy extraño lo que van a ver, porque esta puerta, en esta edificación, que no da la impresión de ser un lugar parroquial, cruzando este lugar dentro de un pedazo de Francia, para que te des una idea, porque está reconstruido, copiando lo que ocurre en Lourdes, en Francia. Mira este lugar. El estilo es neogótico, pero es un templo que no está consagrado. Insisto con esto, Dios no está acá. Es igual a cualquier templo, pero está escondido, no tiene fachada. La gente no lo conoce. Y en este lugar, el sacerdote se ahorró, por eso ya la energía de este sitio también va a ser diferente y opresiva. Lo vas a sentir. ¡Guau! Sabes exactamente el punto donde se ahorró. Sí. ¿Quieres decir ahí? Sería interesante. En este lugar, estaría el altar. Sí, claro. Esto es muy extraño. No está la cruz, no está Jesucristo, no hay altar. ¿Escucharon el silbido? Sí, otra vez. Hace rato escuchamos un silbido. ¿Sabes qué vino de justamente? Del coro. Del coro. Ahí muy cerca se fue el sacerdote. Está el lugar, el cuarto en el que lo encontraron, y lo que dicen los empleados del lugar es que no quieren venir aquí de noche. Esto lo estamos grabando de noche, porque es cuando aparece él. Ok. Alejo era el nombre del sacerdote. Alejo Ruso. Escucho tu ruido otra vez. Sí, y todo viene desde allá. Alejo, ¿estás ahí? Yo escuché sí. Yo también escuché un sí. Eso no fue. Y muy claro, muy claro. Vamos al lugar. Vamos. Te digo, Beto, que es la segunda vez en mi vida que vengo a este sitio, porque también me pasa que la vez que me contaron la historia, no me animé ni siquiera a grabar. Ni siquiera me animé a grabar, porque esta es otra muerte, esta muerte es bastante más reciente, ¿no? Y es la muerte trágica de un hombre que se ahorcó, se quitó la vida y lo encontraron días después. Nadie lo encontraba, lo buscaban por todos lados, y él estuvo ahí. Bueno, es por aquí. No hay iluminación, ¿eh? Por eso... Son de madera. Sí, es de madera y es muy agosto. Antiquísimo esto. Uy, también lleno de humedad. Prepárate para sentirte asfixiado, ¿eh? Ok. Estamos muy alto, además. Sí, ¿eh? Subimos, subimos y seguimos subiendo. O sea, es como el segundo piso sería esto. Y no llegamos. Este hombre, como les contábamos, con las deudas que tuvo por haber mandado a construir este templo, lo estafaron y se... Se... Y el templo nunca fue reconocido por la Iglesia Católica, por eso... Guau, es algo tan extraño en el mundo esto. No hay otro igual. Mira. Este sería el lugar del coro, en un templo tradicional. Uy, uy, uy. ¿Qué tan firme está? Más o menos. Ojo ahí. Y aquí se... Alejo. Uy. Recuerda la capilla de Notre Dame. Le pusieron su nombre en honor a él, a este sector, porque acá lo encontró. Te invito a pasar. Ok. Cuidado. Colgado de acá. Uy. Sí, sí, escuché algo. ¿Qué fue? ¿No fue el espíritu? No, el espíritu está parado. ¿Escuché algo, eh? No lo tengo en sanidad. Fácil, el eco te engaña, ¿no? Sí, no sabes exactamente dónde viene. Exacto. Pero mira, si quieres, vemos desde arriba. Cuidado aquí. Uy, está súper alto. Sí. Creo que podemos intentar hablar con Alejo acá. Ok. Voy a poner esto aquí. Ok. Hola, ¿qué tal? Dios teme. ¿Dios teme? Dios teme. ¿Dios teme? ¿En serio escuché eso o no? Sí. Eso no está bien. Y con voces de niños menos. Alejo. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Otra vez el rechinido como una puerta, algo metálico antiguo. No, ¿y sabes qué? El rechinido me hace recordar a las roldanas cuando curva una cadena. Recuerda que ese ahorco fue un péndulo humano, su cuerpo. Claro. El tiempo que tardó en... ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Voz de mujer. Estamos en un lugar donde hay muchos espíritus de desencarnados. No solo desde la historia de Felicitas, los obreros que murieron aquí, monjas que también murieron. Y este sacerdote que se quitó la vida. No es cualquier lugar. ¿Hay alguien aquí? Con que falta un poquito el aire, ¿no? Sí. Alejo, ¿quedaste atrapado en este lugar? ¿Qué? 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 Puro ruido, puro ruido, no hay nada. ¿Quieres ir adentro del lugar donde encontrar? Vamos. ¿Quieres ir adentro del lugar donde encontrar? Vamos. Cuidado el escalón. ¿Qué dijo? No sé, pero cada vez están respondiendo más. Sí, sí, acá, aquí, es acá. ¿Estás por aquí? Estoy sintiendo muchas cosas, ¿eh? ¿Qué sentís? Que me tocan. ¿Qué? ¿Sos vos, Alejo? ¿Te animas a entrar? ¡Ay, la madre! Ok. Se hunde, está como hundido. Sí, cuidado, porque acuérdate que el cuerpo estuvo colgando. Y cuando lo bajaron, lo apoyaron acá. Se siente como sumida esta parte. Sí, sí, sí. Y se nota que no vienen acá. ¿Alejo eres tú o es alguien más? ¿Alejo? ¿Alejo? ¿Eres tú? ¿Hay más gente acá? ¿Hay más gente acá? Toda junta, ataca, muestra, se manifiesta, se retira, toda junta. Y volvemos a estar solos. Es como, vienen y se van. Y van. Vienen y se retiran. Eso es lo que se siente completamente en este espacio. Eso está muy raro. ¿Se llegó a utilizar, aunque no estuviera consagrado el templo? No, jamás, no se puede, de hecho. Para lo único que lo usaron fue para una muestra. Y tampoco tiene que ver con la religión, porque de hecho, lo que estamos viendo es solo paredes. No hay nada relacionado a Dios acá adentro, ¿no? O sea, más allá de los símbolos. O sea, acá son los vitrales, ¿no? Un poco. Sí, pero no. Pero de ahí en fuera. Al no tener, ¿no se ven? Sí, no. Al no tener. Al no tener la energía de la luz. No sé si te pasa lo mismo, pero a mí me genera rechazo este lugar. Se siente raro. Se siente extraño. Se siente un dolor de espalda, incluso. Sí. Que no es muy normal. Que además, no te quiero mentir, pero siento que nos observan. Desde que entramos, siento que nos están observando. Como si hubiera alguien más aquí con nosotros. Como si hubiera alguien más. Que está, que se esconde, que viene. Ruidos por todos lados. ¿Esa fue tu cámara? Sí. ¿Se fue tu luz o tú la apagaste? No, yo no. Ok. Ok. ¿Qué te fijas cuando está prendida la luz? No se escucha. No, no se escucha. Si la apagas, ya empieza a hacer. Sí, eso está raro. ¿Cómo? Como que no le gusta la luz. Tienes razón. No lo había anotado hasta ahorita que lo mencionas. ¿Quieres decir algo, Alejo? ¿Quieres dar un mensaje? ¿Te quieres manifestar? Ruidos. Allá. Salte. Que saltemos. Ah. Nos está invitando a morir, ¿no? Ok. Yo lo he entendido como salte de salir. No. No de saltar. Sal. Pero tiene razón. Estamos muy cerca del vacío. Y no, no, nadie quiere saltar aquí. No queremos morir. Bueno. Se sigue oyendo ya. Y se sintió en el lugar en el que debería estar el altar. Sí, exacto. Que no hay altar. En aquella parte es donde se escucha más ese ruido. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hola? Muchos ruidos. Muchos ruidos. Parece que nos están respondiendo de allá, ¿eh? Sí. Ok, voy a quitar esto porque está más interesante lo de allá. ¿Crees que puede haber animales? Gatos, perros, gatos. Nada, nada, nada. Aquí adentro. Nada. Nada. Recuerden que estamos en un lugar escondido. Esto parece un templo común y corriente, pero no da a la calle. La gente no ve esto del lado de afuera. Esto está dentro de la situación. Está dentro de la situación. Es un lugar totalmente oculto. Guau. ¿Me vieron? Sí. Sí. ¿Hola? Parece que me responde. Responde como con movimiento. No son, no son energías, no son energías de gente que murió. Estas energías son energías demoníacas, ¿eh? Estas energías no tienen que ver con gente que murió, me parece. ¿Estás ahí? Ya no responde. ¿Hay algo ahí? Dejó de sonar, ¿te diste cuenta? Sí. Fue un momento, cuando nos invitaron a saltar. Qué loco estuvo eso. ¿Sabes qué? Una persona quizá con algún desorden mental le hace caso y salta. Es probable. Y pierde su vida. Un momento de debilidad de alguien. O de trance. O de trance. O entrar en estos trances espirituales. Pero la energía que se sintió fue oscura. Bueno, hay que bajar ahora. Vamos para abajo. Son muchos escalones. Cuidado. Uy, qué lugar, qué impresión. Mucha muerte. ¿Te diste cuenta, no? Sí. Esta es la muerte diferente a la que se ve en un panteón o en un cementerio. Esta muerte es una muerte que está paradójicamente viva. Guau. Y también vemos los acabados que nos están levantando de una manera impresionante. Con el paso del tiempo. Son muchas, muchas escaleras las que hay que bajar. Cuidado aquí, ¿eh? Bueno, llevamos ya un rato recorriendo cada espacio, cada rincón de este sitio. Héctor, te agradezco muchísimo por habernos traído y dejarnos conocer a mí y al mundo parte de la historia de Buenos Aires. Gracias por confiar, gracias por esta visita y, bueno, nos vemos pronto. Muy bien, pues te agradezco mucho. Por favor, dinos, ¿dónde te puede seguir la gente en tus redes sociales? Por favor, búsquenme en Trasnoche Paranormal YouTube o en cualquier red social como Héctor Locutor. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues si tú alcanzaste a ver algo que nosotros no distinguimos a través de las imágenes, háznoslo saber a través de tus comentarios. Yo soy Alberto Del Arco. Hasta pronto. Gracias. Gracias.